Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nanami y os traigo el tarot de las decisiones para la semana del 26 de junio al 2 de julio. Como ya sabéis, os pongo un ejemplo para los que llegan nuevos. Yo saco tres cartas, ¿vale? Tú eliges una, por ejemplo, eliges la carta número 2 y a partir de aquí empiezas a pensar, mientras yo barajo, ¿cuál es la encrucijada en la que te encuentras? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que va muy bien. Por ejemplo, ¿me quedo de alquiler o me compro un piso? Entonces sería, ¿te quedas de alquiler o te compras el piso? ¿Te quedas de alquiler o te compras el piso? ¿Te quedas de alquiler o te compras el piso? La tirada de arriba sería, si te quedas de alquiler, ¿qué pasará? Y la tirada de abajo sería, si te compras el piso, ¿qué pasará? A partir de ahí, tú eliges. Yo te digo cómo me dice el tarot, qué está la situación, ¿vale? Vamos a ver, vamos a barajar. Tarot de las decisiones, para todo el mundo, para todas las edades, para todos los sexos, para la semana del 26 de junio al 2 de julio. Tarot de las decisiones. Cortamos. Carta número 1, carta número 2, carta número 3. Elige, yo me espero. Sí. Bien, si has elegido la carta número 1, las dejamos aquí, estas dos, vuelvo a barajar y empiezo a pensar en esas dos opciones que tienes y dónde las quieres colocar, o arriba o abajo, ¿vale? Vamos a ver. Bien, si eliges lo de arriba, si eliges es lo de abajo. Arriba, abajo, arriba y abajo. Vamos a ver, la carta que rige la tirada es la torre, vigila, sea lo que fuera, sea como sea la situación que se aspecte, te puede traer imprevistos. También podríamos estar hablando de una liberación de algo o de alguien. Entonces, vamos a ver cómo se aspecta la situación. Si has elegido la tirada de arriba, bien, me gusta mucho, me gusta mucho, a ver si se ven las cartas, porque sale la estrella, el mundo y la justicia. Encontrarás el equilibrio. Además, la estrella te está diciendo que sigas las señales, esas señales que te están indicando que elijas esta situación. Con el mundo te sentirás pleno, te sentirás plena. Tus, perdón, tus planes saldrán adelante y con la justicia encontrarás el equilibrio. Te llegará ese karma por todo aquello por lo que has trabajado antes, ¿vale? Uy, es que tengo hipo, perdón. Si has elegido la tirada de abajo, no me gusta, ¿vale? Si hubiera salido otra carta, vale, porque empieza bien, pero luego no me gusta, no me gusta como acaba, porque te sale la luna. Es decir, relaciones ocultas, enemigos. En un principio sí que parece que este hombre, porque veo aquí, hombre, dos veces hombre, el emperador, el mago, ¿vale? Me parece que puede ser alguien que te intenta manipular junto a la luna, ¿vale? Que te intenta manipular, que no te está dejando las cosas claras y que puedes mantener una relación oculta con esta persona, aunque te está ocultando cosas que no te está diciendo la verdad. Si hablamos de trabajo, lo mismo, hay cosas que debes leerte la letra pequeña, que no vas a encontrar ese equilibrio que tú buscas respecto como la tirada de arriba, ¿vale? La tirada de arriba, la justicia también te está hablando de contratos y de papeleos y estamos pensando en eso, ¿vale? Pero como te digo, si eliges la tirada de abajo te van a llegar cosas que te van a sorprender y no de buena manera, ¿vale? Y si eliges la tirada de arriba, al final yo veo más bien una liberación con esta torre, ¿vale? Para mí, muchísimo mejor aspectada la tirada de arriba con la estrella, el mundo y la justicia, ¿vale? Si has elegido la carta número 2, la ponemos aquí, al ladito de la mambita y barajamos, ve pensando las opciones que tienes, esas dos opciones que tienes y dónde las vas a colocar, o arriba o abajo, ¿vale? Bien, cortamos. Si eliges esto o si eliges esto otro, a ver, que no se ven las cartas, así. Si eliges esto, o esto, o esto, o esto. Vamos a ver, la carta que rige la tirada, el juicio, un nuevo renacer de pensamientos, de sentimientos, de ideas que tenías aparcadas, volver a abrir los ojos y darte cuenta de las cosas que antes no eras consciente y también llamadas del pasado, ¿vale? Si has elegido la tirada de arriba, bien, la cosa va lenta en un principio, pero luego hay un giro radical, un giro, las cosas cambiantes totalmente, ¿vale? Te comento, con la papisa, en un principio, te está diciendo que actúes con prudencia, que es una situación que todavía te tienes que estudiar, que te la tienes que pensar, que prudencia, paciencia, discreción, ¿vale? Que no hables de tus planes. El mundo, otra vez, me gusta, me gusta porque te vas a sentir pleno, plena, con ganas de hacer todo y con la rueda de la fortuna, incluso si estamos hablando de dinero, puede haber aquí un golpe de suerte, bastante bueno, ¿vale? Entonces, la rueda gira hacia el mundo, también pueden ser viajes, al extranjero, entonces, me gusta como se había expectado. Hay cosas cambiantes, pero cambian de manera positiva, ¿vale? Y con la tirada de abajo, y empezamos con la torre, ¡uh! No me gusta nada, ¿vale? Por mucho que este sol aquí esté en medio, este sol es falso, porque te viene con la torre y con la luna alrededor, es decir, puede ser un amigo o una persona que se las dé de más, que intenta aparentar más, de lo que tiene, que intenta complacerte de una manera falsa, ¿vale? No me gusta por cómo está expectada. Esta torre te trae rupturas, te trae cosas inesperadas, te trae incluso despidos o el separarte de un socio, si estamos hablando de trabajo, ¿vale? El sol aquí, podría equilibrar un poquito la situación, pero no lo veo. De verdad que es que no lo veo, porque la situación acaba con la luna. Y la luna te está diciendo que hay cosas ocultas, que hay mentiras, que hay habladurías, inseguridad, mucha inseguridad, ¿vale? Sobre todo, mucha confusión, las aguas no están claras, al contrario, las aguas están turbias. Entonces, de cabeza a la primera opción, ¿vale? Y vamos a ver, si has elegido la carta número 3, barajamos otra vez, ve pensando esa encrucijada en la que estás, dónde vas a colocar cada decisión y luego decides. Perdón, dónde vas a colocar cada situación y luego decides. Cortamos. Bien. Piensa si eliges lo de arriba o lo de abajo. Tirada de arriba, tirada de abajo, tirada de arriba, tirada de abajo. Vamos a ver. Bien. La carta que rige la tirada es la emperatriz. Sea como sea, vas a ir a la conquista de tus objetivos. Tienes capacidad de mando. Habla también de fertilidad, de una época de fertilidad y de, bueno, de cuidarte, de quererte, como me quiere a mí la mamba, que me quiere mucho. De cuidarte, de quererte, de mimarte, de estar por ti, ¿vale? Mambita, un momentito, cariño. Vale. Si has elegido la tirada de arriba, empieza con una torre, ¿vale? Empieza con cosas inesperadas, pero después se acaba mejor la situación, ¿vale? Es una decisión que igual vas a tomar y que luego te va a llegar algo inesperado o algo que no... Sí, como te digo, algo que no esperabas, pero después sabrás superar todos los obstáculos. Es decir, no está tan mal aspectada la situación porque con el carro te puede hablar también de viajes y de que superes con éxito estos obstáculos. Te está hablando también la justicia de encontrar tu camino y de encontrar el equilibrio. Vamos a ver cómo se aspecta abajo. Bien, empiezas con bloqueos. No empiezas con nada inesperado que te llegue de sopetón como arriba, pero empiezas con bloqueos que todavía no sabes qué hacer. Que sí, habrás decidido esto, pero todavía tendrás, estarás un tiempo pensando lo habré hecho bien, lo habré hecho mal bien. Tienes que cambiar tu punto de vista y aprender de la situación. Es lo que te está diciendo el Papa. Que si es necesario, pidas consejo también a alguien experto sobre el tema. Y con la estrella que sigas las señales, que es un resultado positivo. ¿Vale? Las dos me parecen un resultado positivo, pero hay un camino más largo por recorrer arriba. También hay bloqueos abajo y también ese aspecto un poco lento, pero con la estrella es un resultado positivo y con la justicia también. Cualquiera de las dos opciones te van a enseñar algo. Te van a aportar el equilibrio porque la estrella también habla de equilibrio entre las aguas, entre las emociones. ¿Vale? Cualquiera de las dos opciones. Ya decides tú. Ya te digo, con cualquiera de las dos vas a superar los obstáculos. Es que mandas tú, nena. Mandas tú con la emperatriz aquí. Entonces, por muchos bloqueos o imprevistos que se te presenten al principio, después vas a saber cómo manejar la situación. Tanto en una cosa como en otra. Si es necesario pedir consejo, pide consejo. ¿Vale? Si es necesario volver con tu energía y con tu inteligencia para superar todos los obstáculos, hazlo porque encontrarás el equilibrio. Y como te digo, aquí abajo, busca las señales. ¿De acuerdo? Busca las señales porque te ayudarán a continuar por tu camino y a encontrar el equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, esta ha sido la tirada de las decisiones para la semana del 26 de junio al 2 de julio. Espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!